Ay no, sí, quedó bello. Ay, me encanta. Quedó suavecito también. Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Melisa, por si no me conoces o no habías visto alguno de mis videos. Y en este canal nos encanta hablar de moda, nos encanta hablar de belleza y nos encanta hablar de desarrollo personal y negocios. También de redes sociales, pero eso forma parte de negocios. Así que el día de hoy nos vamos a hacer rutina capilar con linaza, con gel de linaza, mientras respondo las preguntas que me hicieron por Instagram. Eso sí, les adelanto que el cabello me quedó súper bonito. Así que comencemos con la preparación del gel de linaza. Entonces, para hacer el gel de linaza vas a necesitar, obviamente, estar en tu cocina. Vas a necesitar lino o linaza, que aquí esto es lo que me queda, con esto lo vamos a hacer. Vamos a necesitar agua y una ollita. Es muy fácil, amigos. Esto es uno de los tratamientos naturales más efectivos y más fáciles. Mientras lo vamos haciendo, vamos a ir respondiendo las preguntas, como te comenté antes, que me dejaron unas preguntas bien interesantes. Las tengo por aquí. Así que, bueno, te voy mostrando lo que es el procedimiento mientras voy respondiéndote las preguntas. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de la cantidad de lino que vamos a añadir en lo que es la ollita. ¿Ok? Para poder saber cuánta agua le echamos. Entonces, la verdad, me queda bastante poquito. Creo que debí comprar más, pero no importa. Con esto nos alcanza al menos para hoy. Aunque a mí me gusta hacer para guardar, con esto me alcanza para hoy. Entonces, de aquí yo le pondría de agua la taza completa. Es decir, unas dos o tres veces más la cantidad de agua a la cantidad de lino que usemos. Entonces, esto lo añadimos a la olla y ahora vamos a añadir el agua, que al final decidí ponerle una taza porque es mejor que sobre y no que falte. Y así yo voy viendo. Simplemente lo que hago es que lo dejo hervir un poquito más de tiempo para que se evapore más el agua y listo. Entonces, vamos a añadir el agua. Y algo así se va a ver. A la ollita. Y lo vamos a poner en fuego máximo. Y esto simplemente lo vamos a ir batiendo y lo vamos a dejar unos cinco minutos a que hierva. Mientras vamos haciendo esto, yo te voy a ir, como te prometí, respondiéndote las preguntas que me hicieron por Instagram, que se las voy a dejar por aquí. Así que vamos con la primera. La primera pregunta es, ¿qué estudiaste en la uni? Ok, en la universidad yo estudié licenciatura en contaduría pública, que básicamente es una especie de contabilidad con derecho. ¿Por qué lo explico? Porque aquí en España no existe como tal la licenciatura en contaduría pública, sino que existe el especialista en contabilidad y muchas veces el abogado es el que lleva lo que es la parte tributaria de las empresas. Bueno, en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, de hecho también existe la carrera de contaduría, que básicamente es llevar la contabilidad de las empresas a nivel tributario. Pero en Venezuela se podría decir que la dan de una forma mucho más completa porque yo en la carrera literalmente vi marketing, un poco de derecho también, un poco bastante de leyes de derecho, porque para ser contador tienes que saber mucho de derecho laboral, de derecho mercantil, de derecho tributario, sobre todo un contador tiene que saber mucho de tributos. Del país donde obviamente hay la tributación, en mi caso Venezuela, aprendí muchísimo de economía, vi hasta estadística, bueno, un montón de contabilidades, obviamente, contabilidad de fábrica, auditoría, es muy completa, muy, muy completa, por lo menos donde yo la estudié. Y pues vi muchas materias, como les digo, vi incluso muchas materias de marketing en las que desarrollé productos, se le hizo toda una campaña de marketing, aunque debo confesarles y les voy a hacer aquí una confesión bien potente, yo en principio no era lo que yo quería estudiar. ¡Ay, esto está hirviendo! Hay que darle vueltitas, amigos, hay que darle vueltitas. Ya sigo contándoles, echándoles el cuento. Pero miren, esto bota así como espumita y hay que irle dando vueltas. Bueno, seguimos. Ojalá no se me queme, porque si no, no va a tener mucho sentido el video. Pero bueno, básicamente yo cuando me graduó de quinto año, no era exactamente lo que yo quería estudiar. Lo que yo quería estudiar era comunicación social o periodismo. Y al final, digamos que yo hice como una valoración de todo lo que a mí me gustaba. También mi papá me orientó bastante en la elección de mi carrera. Y una de las cosas que a mí me gustaban bastante era la economía. Entonces, una carrera muy afín a la economía y que tiene más salida laboral, digámoslo así, o que lo puedes ejercer por tu cuenta, que puede ser como que tu propio jefe, por así decirlo, es contaduría pública. En ese momento era la carrera número uno del país, o sea, la que más salida laboral tenía. Por eso decidí estudiar esa carrera. Sin embargo, me costó bastante. No soy muy buena en matemáticas, entonces te podrás imaginar todo lo que me costó a mí sacar esa carrera. Por cierto, les dije que se veían muchas materias y no les dije que la más afín a esa carrera. Y la materia que más se ve, aparte de contabilidad, es administración de empresas. O sea, es una carrera que va de la mano. Entonces, bueno, esa es la historia y eso es lo que estudié. Yo, otro dato curioso, no fui a mi acto de grado. Cuando hubo mi acto de grado, ya yo estaba aquí en España. Ya yo había, me había mudado de país. No me encanta utilizar la palabra emigrar porque siento que tiene una connotación demasiado pesada, de demasiado sacrificio. Y siento que de verdad no me gusta usar mucho la palabra emigrar. Así que yo ya me había mudado de país. Así que mi celebración de graduación fue básicamente la defensa de mi trabajo de grado, que por cierto saqué 20 puntos. Sí, eso fue lo que yo estudié. Soy licenciada en contaduría pública. Bueno, ya aquí como puedes ver, el gel básicamente se está haciendo. Yo creo que incluso ya se hizo. ¿Ves? Va haciendo como bastante, bastante espumita. Lo voy a dejar un minutito más y lo apago. Esto yo lo voy a apagar. Y hay que colarlo en caliente. Mucha gente lo cuela en frío, pero en caliente es mejor. Vamos a utilizar este colador y vamos a utilizar un envase de cristal para guardarlo. Aunque creo que este envase es súper grande, prefiero guardarlo en un envase de cristal porque así se mantiene mejor. Y lo que te queda de lino, tú te lo puedes comer. Por ejemplo, a mí me gusta hacérmelo en batidos, añadírselo al batido de proteína y tal porque es muy bueno. Es una muy buena fuente de omega 3 y de fibra. Y aquí salió el gel de linaza. Muy poquito, de verdad que salió súper, súper poquito como pudiste ver. Así que esto, básicamente, yo lo voy a dejar que se enfríe y una vez se enfríe, me lo voy a aplicar en el cabello. Yo me voy a meter a bañar cuando esto enfríe un poquito más. Y por último, con el pelo húmedo, yo me lo voy a aplicar en el cabello. Hoy lo voy a usar de una forma que nunca lo he usado, así que desénme suerte. Espero que quede bien esta rutina. Y vamos a aprovechar de responder alguna otra pregunta porque me hicieron muchas preguntas. Sin embargo, vamos a responder como que las más importantes aquí porque también yo me extiendo mucho respondiendo y hablando. Entonces, pues ya saben. La pregunta anterior me la había hecho Tuli M8, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta que es ¿Por qué no deguste haciendo más contenido de cabello? Ah, seguiste. Seguiste haciendo más contenido de cabello. Bueno, les explico. No es que yo no seguía haciendo más contenido de cabello porque de hecho estamos haciendo contenido de cabello. Sino que yo les expliqué en videos anteriores de hecho les expliqué en un video de cómo ser influencer que está aquí en YouTube se los voy a dejar aquí arriba también para que vayan a verlo después de este que yo sentí que hubo un momento en que a ustedes les comenzó a encantar mi contenido de cuidado capilar y por supuesto a mí me encanta hacerme cosas en el cabello. De hecho, hoy es viernes y estoy utilizando mi viernes en la tarde para hacerme mis mascarillas y mis cosas porque me fascina el cuidado capilar y pues yo me hago yo misma mi color mis mechas, todo me hago mis uñas a mí me encanta hacerme mis cosas entonces yo comencé a ver que a ustedes les comenzó a gustar mucho el contenido de cuidado capilar por esa razón yo dije como que voy a hacer más contenido de cuidado capilar porque es lo que quieren ver de mí y digamos que me cerré mucho en el nicho cabello cuando yo comencé a crear contenido en redes sociales yo hacía contenido de moda de hecho yo hice una formación de asesoría de imagen aquí en Madrid y pues yo comencé con contenido de moda de belleza pero belleza de todo tipo mascarillas en el rostro skin care mucho skin care mucho reseñas de producto entonces digamos que yo me cerré mucho en ese nicho y como a mí me gustan los negocios como buena contador público como buena persona que estudió administración de empresas entonces yo dije bueno creo contenido de cuidado capilar les enseño todo lo que yo sé y dije bueno y saco mi producto de cuidado capilar ¿qué pasa? que yo me di cuenta que era un poquito complicado no era tan fácil como yo pensaba y yo no iba a sacar un producto así como que cualquiera o sea yo iba a sacar un producto bueno que fuese bueno que funcionara que tuviese una base natural algo con aloe vera algo con linaza ustedes ya saben como son entonces me di cuenta que para crear eso por lo menos en España es un poquito difícil requiere de mucha inversión requiere de un montón de controles sanitarios lo tiene que hacer obviamente un laboratorio incluso que te lo aprueben y comercializarlo así que pues esa idea quedó un poquito paralizada por un tiempo no está descartada quizás en algún futuro toquemos madera esperemos que sí eso se dé pero realmente a mí me gustan más cosas no me gusta solamente y única y exclusivamente el cuidado capilar me encantan las redes sociales he trabajado con redes sociales desde 2017 empecé a trabajar incluso con clientes en redes sociales actualmente tengo un negocio en redes sociales donde trabajo con edición de videos donde trabajo gestionándole redes sociales a clientes hice mi formación de social media marketing de community manager de estrategia de marketing entonces digamos que me fui ya por el área del marketing y de la creación de contenido y estrategia digital entonces dije bueno voy a abrir nuevamente mi contenido voy a ponerme otra vez a crear contenido de todo lo que me gusta y adicionalmente añado lo que es la parte de estrategia digital que es con lo que yo trabajo en la actualidad de hecho ahora tengo un curso también tengo una formación vendo infoproductos la formación es de edición de Reels te dejo toda la información en la cajita de descripción y probablemente más adelante te hable también de esta formación porque ya vi que me hicieron unas preguntitas referentes a cómo monetizo mis redes sociales entonces más adelante te doy más detalle de ello pero esa es la razón no significa que yo no voy a publicar más contenido de cuidado capilar no de hecho para muestra un botón estamos creando contenido de cuidado capilar pero sí que no es lo único que estoy creando espero haber respondido a tu pregunta no sé si fui clara yo creo que sí y bueno mientras esto se enfría yo voy a ir a darme una ducha para hacer tiempo para que esto se enfríe y porque lo vamos a usar después de la ducha yo había usado siempre el gel de linaza o como pre champú o antes de ducharme a veces también lo he usado después de ducharme pero hoy va a ser diferente porque yo siempre lo enjuagaba es decir lo retiraba de mi cabello hoy lo voy a usar al salir de la ducha me lo voy a aplicar y lo voy a dejar secar en mi cabello o sea no me lo voy a retirar así que hoy va a ser una rutina un poquito diferente me voy a dar mi ducha con mis productos capilares no me voy a hacer pre champú ojo les voy a dejar en la cajita de descripción un video donde les cuento detenidamente como hago yo el gel de linaza paso a paso ahora sí no me extiendo más me voy a lavar el cabello porque todavía quedan algunas preguntas que responder me aplico el champú de fanola para matizar cabellos naranjas junto con mi champú normal de lavarme el cabello los mezclo los dos y me lo aplico en todo el cabello me lo dejo actuar unos minutitos mientras me enjabono y continúo con mi ducha normal y después me aplico esta mascarilla del Vip que me gusta bastante me deja el cabello súper bien también lo dejo actuar y luego me lo retiro con abundante agua eso es básicamente lo que hago no me aplico acondicionador porque después vamos a aplicar el gel de linaza listo ya me bañé ya me duché me levé el pelito y si me escuchas diferente es porque amigos me quité el micrófono de aquí porque me voy a aplicar el gel y me da miedo que le caiga y se dañe así que me vas a escuchar con eco me vas a escuchar un poco mal va a ser únicamente en el momento en que me aplique el producto en el cabello ya después me pongo el micrófono y listo breve pausa para enseñarte la consistencia del gel de linaza una vez ya está refrigerado y continuamos con el video entonces me lavé el pelo como pudiste ver me puse mi matizante y me puse la mascarilla solamente no me puse acondicionador porque siento que esto va a ser la función de un acondicionador y adicional yo tengo un living que viene siendo como que un acondicionador sin retirado entonces dije bueno en caso tal me pongo ese pero es para que el cabello no me quede tan pesado y tan lleno de producto bueno amigas esto de verdad si ustedes pueden háganlo en el baño no es buena idea que lo hagan aquí donde lo estoy haciendo yo el pozo está helado siento que me voy a congelar cuando me caigan las piernas pero bueno vamos a aplicarlo lo vamos a aplicar por partes y de medios a puntas y mientras lo vamos aplicando seguimos respondiendo preguntas amigos porque no hemos terminado ok esta pregunta dice ¿qué más haces aparte de tus redes sociales? bueno esta pregunta está un poco relacionada con la anterior que te respondí y aparte de mis redes sociales básicamente trabajo con más redes sociales a ver ¿cómo me puedo explicar? les voy a explicar todo lo que yo hago bueno yo genero ingresos a través de mis redes sociales mis plataformas colaboraciones con marcas youtube también lo monetizo adicional como te comenté antes yo hace unos años comencé a ofrecer mis servicios de estrategia digital de redes sociales gestión de redes sociales y también tengo un par de clientes que les hago eso tengo otra clienta a la cual le edito videos para sus redes sociales mis creadores de contenido y por otra parte mi otra fuente de ingresos es a través de la venta de productos digitales ok yo tengo mi formación que se llama Top Reels es una formación de edición de videos entonces sí esas son mis fuentes de ingresos realmente son mis principales fuentes de ingresos esta pregunta me la hace Ia González y me pregunta ¿has pensado vivir en otro país y cuál sería? por ejemplo USA pero antes de respondértela ya yo me apliqué todo el gel en todo el cabello así que voy a intentar secarlo con el gel a ver cómo queda ok ya se secó en un 80% el cabello yo creo que prefiero hacerme esta rutina cuando me lo enjuago porque siento que tardo mucho mucho tiempo en secarse y todavía no está seco del todo entonces creo que prefiero aplicarme el gel de linaza y luego retirarlo pero bueno también funciona así y miren queda súper brillante yo voy a complementar un poco la rutina con esta crema que es de Schwarzkopf y me ayuda mucho a desenredar porque lo que sí noto es que está un poquito enredado el cabello así que bueno me voy a aplicar así un poquitito solo para desenredar y que ya se termine el pelo de secar bueno entonces respondiendo a la pregunta respondiendo a la pregunta que si viviría en otro país bueno un poquito de contexto por si no me conoces por si es de los primeros videos yo soy venezolana tengo 8 años viviendo en España en Madrid estuve también un par de meses en Italia antes de venirme a Madrid y si viviría en otro país como Estados Unidos la verdad sí pero 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 cabe destacar a mí me gusta mucho la cultura latina la cultura hispanohablante a mí me gusta mucho por ejemplo de Europa me gusta mucho el sur de Europa porque siento que somos como muy similares en Suramérica o Latinoamérica a lo que es el sur de Europa entonces siento que en Estados Unidos yo viviría en un sitio como Florida viviría en un sitio como no sé Miami Orlando no sé algo que quede en Florida y también por el clima porque amigos ya para frío tengo Europa y realmente por ejemplo Nueva York me llama la atención solo para ir de vacaciones porque para vivir en Nueva York yo sé que la comparativa capaz no aplica pero en mi caso yo para vivir en Nueva York prefiero vivir en Europa siento que hace mucho frío es una ciudad súper concurrida por ejemplo yo vivo en Madrid que es una ciudad grande capaz no se le compara no sé pero siento que Madrid es súper visitada súper cosmopolita tienes mucha gente diferente mucha gente de distintas culturas pero a la vez es una ciudad súper organizada súper limpia súper segura también aunque claro si te descuidas obviamente sé que aquí mucha gente va a decir ay madre de carteristas no sé qué sí claro si te descuidas claro te pueden llegar a robar obviamente pero dentro de todo es segura tú te puedes devolver de tu casa caminando no te va a pasar nada en la noche siento que para vivir en un sitio así preferiría seguir viviendo aquí pero sí viviría en Florida y en Miami creo que me encantaría porque me parece que de Estados Unidos es muy similar a lo que es Latinoamérica por el tema de todos los hispanohablantes que hay allí ¿en qué otros países viviría? bueno mira a mí me encanta o sea me encantaría vivir una temporada en México me gusta mucho siento que la gente allá es muy cool capaz también por la influencia que tenemos en Venezuela de México de las telenovelas de las series de todo lo que veíamos que era muy de México pero me gustaría mucho sigo a muchas personas que viven en Ciudad de México y se ve que es súper cool vivir ahí me gustaría Colombia es muy similar a Venezuela me gustaría Panamá me gusta mucho el tema de los rascacielos me gusta que hace calor por todo el año como ya se pudieron dar cuenta a mí me gusta el calor y por supuesto me gustaría volver a vivir en mi país sí me gustaría volver a vivir en mi país espero que eso sea posible algún día yo sí soy de las que quisiera regresar sé que hay mucha gente que dice no yo ya me adapté a donde me fui no es que no me haya adaptado pero sí me gustaría volver a vivir en mi país capaz no en mi ciudad porque era una ciudad muy pequeñita muy chiquitita siento que ya se me queda pequeña para el trabajo que yo hago y para todo esto pero capaz en una ciudad un poquito más grande o en Caracas en la capital sí me encantaría de verdad que sí no voy a decir que no porque espero que eso sea posible en algún momento espero haber respondido a tu pregunta no sé si fui clara yo creo que sí y vamos con la última pregunta que también es sobre redes sociales me preguntaron muchas cosas de redes sociales y es si ganas dinero en redes sociales y la respuesta es que yo vivo de redes sociales capaz si me pregunta si vivo de redes sociales únicamente trabajando con marcas únicamente monetizando YouTube te digo no es una de mis fuentes de ingresos pero digamos que yo con el tiempo intenté como buscarme un trabajo a partir de redes sociales pensando en la premisa de que si yo sé crear contenido si yo sé de estrategia si entiendo de marketing y todo eso pues capaz yo puedo ayudar también a otros creadores de contenido y a partir de allí empecé como te dije antes a ofrecer mis servicios a ofrecer mis productos digitales mis cursos y hoy en día te puedo decir que sí que gano dinero con redes sociales o trabajando en cosas relacionadas a redes sociales entonces la respuesta es sí sí gano dinero en redes sociales y sí se gana dinero en redes sociales y te voy a dejar también en la cajita de descripción un ebook donde te enseño tres maneras de ganar dinero desde casa únicamente aprendiendo a editar videos para que entiendas también el poder que tienes si tú sabes gestionar redes sociales así que bueno amigas y amigos esas fueron todas las preguntas y casualmente ya terminamos nuestra rutina capilar aunque te confieso el cabello sigue húmedo pero sí te puedo decir que lo que lleva seco sí quedó súper bonito vamos a ver si se detalla uy no sí sí se ve súper brillante lo que pasa es que no tengo espejo ni nada me estoy viendo aquí en la pantallita de la cámara y no me había visto y sí la verdad es que sí se ve brillante miren ay no sí quedó bello ay me encanta quedó suavecito también y también desenredadito después de que me apliqué la crema para peinar quedó más desenredadito te voy a mostrar unas mejores tomas de cómo se me ve el cabello así que bueno amigas y amigos esta fue toda la rutina capilar cabe destacar que no me lo planché únicamente me pasé el secador así por encima como lo vieron y todavía se podría decir que lo tengo como un 95% húmedo pero este es el resultado final me encantó está súper bonito súper suavecito de verdad que la linaza o el gel de linaza nunca 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 falla es un súper tratamiento natural nada invasivo nada agresivo de verdad que es súper chévere porque no te engrasa y no te hace nada malo todo lo contrario es súper económico y súper bueno para tu cabello y espero que también te hayan gustado todas las preguntas que respondí que nos hayamos conocido un poquito más y no olvides seguirme en todas mis redes sociales que en todas estoy como Melissa Vitondo te mando un besote y nos vemos en una próxima oportunidad chao